¿Cuál es la situación de las mujeres despasadas en Colombia? Pues yo creo que las mujeres despasadas se encuentran en una situación muy difícil en Colombia porque cuando uno piensa en cuando ha empezado el registro del despasamiento por parte del gobierno que fue más o menos en 1997, pues ya hemos llegado a una cifra de casi 3.9 millones de personas desplazadas y de estas personas más de 50% o 51% son mujeres y muchos de ellos, un número alto, o son jefes de familia o son los que están a cargo de traer el salario o el dinero a la casa por la discriminación que muchas veces enfrentan las mujeres colombianas despasadas por ser despasadas ellos tienen una vida muy difícil, viven en los barrios más pobres, marginalizados de las ciudades más de 1.7 millones de la población despasada viven en lugares urbanos donde se junten con otras comunidades muy pobres entonces es una lucha constante y diario y muchas veces no tienen trabajo y muchas de estas mujeres desplazadas no es que cuando se desplazaron por conflicto necesariamente vivían en este tipo de pobreza muchos venían y tenían sus fincas en el campo, tenían acceso a la comida y no tenían que enfrentar las mujeres que hoy en día enfrentan cotidianamente muchas veces tienen que buscar formas de proteger a sus hijos y particularmente a las hijas del tema de la vivencia sexual y también del tema del reclutamiento forzado particularmente también mujeres que viven en zonas donde las comunidades están en riesgo de desplazamiento por ejemplo mujeres indígenas y mujeres afro en la costa pacífica yo creo que desde el punto de vista de las derechas de las mujeres yo creo que el acceso a la educación es fácil y esto en las zonas donde yo he visitado particularmente donde están las comunidades afros rurales, las comunidades indígenas rurales si no llega una educación adecuada y el acceso a la salud es muy difícil que estas mujeres van a poder superar su función tanto de pobreza como de desigualdad y a la vez el otro tema yo creo que es muy importante es la visibilización de la violencia sexual y violencia basada en la gente y que necesitamos sistemas donde se pueden registrar un tipo de violencia y a la vez fortalecer los servicios de respuesta a estos tipos de problemas tanto a nivel rural y a nivel urbano y el acceso a los servicios de salud educativa es fundamental para que las mujeres pueden tomar sus decisiones